hola a todos bienvenidos a su nuevo programa de nuestro magazine madrugándole al deporte mi nombre es juan diego jaureguidaza esta vez de y como siempre desde la sala string pit ubicada en la calle 11 número 8 34 en el barrio la soledad en el día de hoy así como lo vimos en el capítulo anterior vamos a profundizar un poco más en rob clean o subida de la cuerda es un ejercicio de tren superior que te va a ayudar y que va a ser totalmente funcional para lo que quieras desarrollar en la parte superior de tu cuerpo vamos a explicar este ejercicio desde la manera más básica hasta lo más complejo y vamos a mostrarles cuáles son los ejercicios que debes realizar para poderlo lograr así que quédate y ya nos veremos bueno amigos y amigas ya estamos aquí con nuestro material más importante para realizar un rob team esta es la cuerda de subida o la soga de subida es una cuerda que generalmente pues recomiendo que sea de origen vegetal hoy en día en el mercado pues se consiguen cuerdas de origen sintético o plásticas pero esas cuerdas pues no tienen la protección primero para las manos que es lo que más se utiliza en un rob team y segundo seguramente podría traer algunas consecuencias el desgaste o quizás la resistencia no sea la misma entonces súper recomendada las de origen vegetal en una en la cuerda pues hay muchísimas formas de realizarlo hay formas desde lo más fácil hasta lo más difícil es como les decía es un ejercicio de tren superior en el cual la parte de el abdomen o la zona media pues está directamente implicada recomendación o recomiendo siempre que si quieres hacer un buen rob team pues lo primero que es desarrollar es las fuerzas para poderlo hacer de una manera estricta es decir que no tengas que ayudarte de ninguna otra de tus extremidades para subirla sino que fuera solamente con las manos es un ejercicio que te va a servir no solamente para trabajar los brazos en realidad su fuerza principal radica de el abdomen y de la parte de la espalda lo que se trata es de poder avanzar o subir en la cuerda en el menor tiempo posible o lo más rápido recorriendo la mayor distancia y con el menor desgaste posible a continuación vamos a mostrarles algunos ejercicios progresivos que te van a llevar o te van a ayudar a realizar este ejercicio del rock king es uno de los ejercicios por excelencia del crossfit y es uno de los más apetecidos ya que este ejercicio pues primero su complejidad es un ejercicio que nace o que se representa en el cuerpo de bomberos el cuerpo de policías y todas aquellas personas que necesitan subir o escalar para algún momento de acción o para no vamos a mostrarles lo dejamos con primero un invitado que tenemos muy especial y segundo con una buena subida de la cuerda hay algunas cosas básicas que se deben saber en el rock team para poderlo realizar de una manera correcta una de ellas es fijarte en que la cuerda pues nos no sea muy gruesa ni tampoco sea tan fina debe ser una un agarre en el cual tanto hombres como mujeres pues lo puedan realizar con facilidad las dos manos deben agarrar muy bien la cuerda de tal forma que esté totalmente sujeto hay que tener presente que el ejercicio es más para la espalda que para los brazos lo cual hace que cada vez que vayas a realizar un agarre el agarre sea lo más largo posible para que ese jalón que vas a dar entre tu cadera y tu brazo o entre tu abdomen y tus brazos pues puedan ejecutarse de la mejor manera haciendo que todos los músculos implícitos de la espalda pues puedan trabajar para ello otra de las cosas básicas es que debes saber que si ya quieres saber si estás preparado para subir la cuerda pues hay un ejercicio que es fundamental y es hacer un agarre lo más largo que puedas y realizar la subida de tus piernas ayudándolo por medio de la cadera cuando logres hacer este ejercicio ya podemos decir que tienes la fuerza de agarre suficiente para poderlo realizar bueno en el día de hoy como les había indicado nos acompaña un invitado súper especial en este caso es alejandro alejandro es un joven de 14 años con el cual lo que queremos demostrar es que un ejercicio como este o una modalidad de entrenamiento como esta en realidad no tiene ninguna preferencia o ninguna limitación alejandro como una persona joven así como una persona adulta pueden realizar este ejercicio mientras haya desarrollado o haya hecho los ejercicios previos para poder realizar el ejercicio del rock clean como tal la mejor forma o lo más recomendable para realizar el rock clean es hacerlo de manera estricta es decir sin ayuda de ninguna de las otras extremidades hay que tener presente que los músculos que trabajan son el bíceps el tríceps los hombros el antebrazo y la espalda cierto sin embargo la fuerza siempre se genera desde la parte o la zona media que es el abdomen y por eso es fundamental que este es totalmente fortalecido en estas zonas este ejercicio como tal pues recomendamos realizarse con simplemente con tus manos hay formas de realizarlos con algunos elementos como lo son las calleras o los guantes sin embargo recomendamos que sea con las manos únicamente hay también algunos elementos que utilizamos como el magnesio te van a ayudar a que tengas un mejor agarre generalmente viene en polvo líquido y nos ayudará demasiado con todo lo que tiene que ver la subida para el rock clean en el caso de alejandro les cuento que cuando él inició su práctica deportiva pues en realidad no podía subir porque no tenía las fuerzas desarrolladas para poderlo realizar hoy en día después de básicamente 10 meses de entrenamiento podemos ver que realiza los ejercicios de una manera correcta con alejandro y con todas las personas nos debemos fijar mucho en que se realicen las cosas como son debes tener mucho cuidado y las recomendaciones serían las siguientes primera y agarrarse muy bien con tus dos extremidades no es conveniente dejarle toda la responsabilidad a un brazo oa una extremidad así que siempre muy bien agarrado segundo si es necesario pues debes utilizar tus piernas para también darle un apoyo y que no sea sólo la responsabilidad del tren superior tercero cuando realizas el trabajo de cuerda seguramente la cuerda pues desprende algunas de sus partículas algunas de sus partes y esto puede quedar en el suelo a lo cual pues debes fijarte muy bien porque puede ser algo lesivo nunca cuarto nunca soltarte desde desde arriba ni medio hay que hacer lo posible por bajar así te toca hacer una bajada de barra de bombero cierto te podría tal vez quemarte un poco pero no soltarte porque puede ser una lesión para tus para tus tobillos para tus rodillas así que debes fijarte muy bien quinta recomendación pues en lo preferible si no tienes mucha práctica asiste a un lugar en donde te puedan enseñar y tengan el conocimiento y toda la parte profesional para realizarlo y también en lo posible pues no realizarlo solo siempre estar acompañado para estar en vigilancia de algo bueno amigos esto fue todo por el capítulo de hoy esperamos que puedan realizar ese rock team no olviden grabar su vídeo envíenlo acá está el dato para enviarlo el número de whatsapp para que lo envíen y cualquier duda o comentario que tengan pues con gusto no lo hagan saber mi nombre de juan diego jaureguidaza instructor y preparador físico en la sala string fit nos veremos en la próxima hasta luego